Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días para todos. ¿Cómo están? A ver, los niños, ¿están pila o no están pila? A ver, una preguntita, una preguntita para los niños. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al paralítico? Niños, si hablan un grande pierde en los niños. Ustedes escucharon el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al paralítico? No escucho a ninguno. Hable duro porque yo soy sordo. Hable, hable. Hable que yo escucho. Hable, el que hable primero, hable duro, hable duro. No, hable, hable duro. Levántate, toma tu camilla y venga a tu casa. ¿Le dijo eso o no? Muy bien, felicitaciones. Ahorita le doy un regalo, ¿yo? Un aplauso para la niña. Otra oportunidad. Antes de eso, Jesús le dijo algo. ¿Qué? Dígalo. ¿Perdona? No, la niña, venga para acá. Yo, el primero que hable, el primero que hable. ¿Qué fue lo que le hizo Jesús al paralítico? Te perdona. Lo perdona, ¿sí o no? Muy bien, un regalo para la niña. Ya viene el regalo. Tienen que estar pendientes, ¿sí o no? Raro. Resulta que hoy la palabra de Dios nos presenta a un hombre que estaba paralítico. Paralítico significa que no se puede parar, no se puede mover. Y resulta que cuando Jesús mira al paralítico, se da cuenta que la gente que lo lleva tiene fe. ¿Entre cuántas personas llevan al paralítico? Entre cuatro personas. ¿Lo llevan en qué? En una camilla. ¿Lo presentan? A ver, otra oportunidad para los niños. Otra oportunidad. El que hable primero, el que hable primero, el que hable primero. ¿Cómo se llamaba el pueblo donde Jesús llegó? A Carnaú. A Carnaú. A Carnaú, Carnaú. A Carnaú, Carnaú. Oigan. A Carnaú. Está cerca. Cafarnaú. Un aplauso para la niña. Ahorita le damos un regalo, ¿yo? Cafarnaú se llamaba el pueblo donde llegó Jesús. ¿Quién vivía ahí en Cafarnaú? ¿Ustedes se acuerdan? Ahí vivía Pedro. ¿Quién vivía? Pedro. Por eso decían que era el pueblo de Jesús. Porque era un lugar muy conocido y de hecho, cuando uno va a la Tierra Santa a misionar y a predicar, conoce Cafarnaú y dice, Cafarnaú, el pueblo de Jesús. Porque Jesús había acudido allá muchas veces. Estaba la sinagoga. Estaba la casa de Pedro. Por ahí cerca vivía la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan? Bueno, la casa, la suegra de Pedro. Aquí está la sinagoga, como de aquí al portón allá. Es cerquita, no es lejos. Y Cafarnaú era un pueblo pequeño. No era un pueblo y quedan son ruinas. Ahora, si alguna persona de los que están escuchando quisieran conocer la Tierra Santa, ahorita vamos de peregrinación, el padre Luis Toro, el padre Marcos Galvis, quisiera participar, llama a Doris 818-599-4056. Y le dice, Doris, yo quiero conocer Cafarnaú, con el padre Marcos, con el padre Luis Toro, y nos vamos para allá a conocerlo. La gente de las redes sociales, padre, pero es que yo no puedo ir. Cuando yo vaya, le muestro por YouTube para que usted lo vea. Cuando yo vaya, les pongo los videos así. ¿Han visto los videos o no los han visto? Bueno, ahí los videos están para que ustedes puedan conocer quién era Cafarnaú. Y resulta que Jesús llega. Dice la palabra, que rompieron él y pasaron él enfermos. Las casas las hacían de a para abajo. No, no de a para arriba, de a para abajo. Agarraban, quitaban el techo. Eran subterráneas por el calor de la cultura, pues. Y usted va y mira en Cafarnaú, puras excavaciones, las casas ya están tapadas. Sacaron todas esas ruinas y ahí están las casas. Abrieron el techo, metieron al enfermo. Y Jesús, lo primero que le dice el paralítico fue, tus pecados te son. Tus pecados te son. Pero resulta que habían unos que llamaban fariseos. Y dijeron los fariseos, uy, ¿cómo es eso? Solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Los hombres no. ¿Por qué Jesús dice que se le perdonan los pecados? ¿A quién le recuerda eso? ¿A quiénes son los que dicen, solo Dios perdona los pecados? ¿Los curas no pueden perdonar pecados? ¿Ven que los fariseos son los evangélicos, pero con otra careta, en otro tiempo? No era que existían, sino que hoy día son los mismos. Solo, solo Dios puede perdonar pecados. Los curas no perdonan pecados, solo Dios. A Jesús no le gustó eso. Y la gente se dio cuenta que Dios había dado poder a los hombres. ¿Cuál poder? De perdonar los pecados. Fíjense cómo lo dice el Evangelio. Evangelio de San Marcos. Capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Vamos a buscarlo en la Biblia. Escuchen con atención. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa. Por eso dicen Cafarnaún, la casa de Jesús. Corrió la voz de que estaba en casa. Cuando usted vaya allá a Cafarnaún, antes de entrar a la puerta, a mano derecha, hay un lugar donde dice Cafarnaún, el pueblo de Jesús. La casa de Jesús. Cuando se enteró la gente que Jesús llegó a la casa, empezó el chisme. Corrió. En ese tiempo no tenían guasa, guasa. Pero sí decían las cosas rápido. No crean que hoy día solamente por las redes sociales. Jesús llegó y la voz se corrió. Escuchen. Corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Se aglomeró mucha o poquita gente. Mucha. Que no había sitio, no había lugar. No podían escuchar. Oigan, no podían acercarse. No había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina. ¿Para qué se acercaba la gente a Jesús? Para escucharlo. ¿Y Jesús qué hacía? Enseñarlo. Primera enseñanza. Cuando usted vaya a la iglesia, aprenda. Cuando usted vaya a la iglesia, vaya dispuesto a aprender. Por eso se le dio la Biblia. Mire, yo lo voy a hacer para que ustedes se den cuenta. Levanten la mano. Levanten la Biblia los que la trajeron. Y los que no agachen la cabeza para que le dé pena. Porque usted se le dio Biblia también. Déjenla por aquí levantada para que lo vean. Porque ustedes no lo han visto. A la iglesia venimos a aprender. Y dígame usted. El estudiante que va a la escuela sin cuaderno. ¿Qué estudiante es? Un estudiante de Chimbín. ¿Rapao? ¿Rapao? Póngale cero. Padre, pero yo no tengo Biblia. Yo di Biblia, ¿sí o no? A todos los que vinieron a la misa, avisé el domingo antes. Vamos a dar Biblia. ¿Y dónde dejaron la Biblia? En la casa, durmiendo. Cuando usted va a la iglesia, lleve la Biblia para que, ¿qué? Aprenda. El sacerdote le enseña. Y usted debe aprender. Pero si no lleva los cuadernos, ¿cómo aprende? ¿Qué estudiante? Raspao. Oigan. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iban cargando entre cuatro. Le presentaron a un paralítico, pero no podían llegar. ¿Lo cargaban? Es decir, que sí estaba bien fregado el hombre. Estaba listo. No podía moverse. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Bajaron por el agujero en una camilla, ¿quién? Al enfermo. ¿Y qué le presentaron? Un enfermo. ¿Qué es lo que vamos a vivir? ¿Qué es lo que vamos a ver? Una enseñanza. Aprendamos todos. Escuchen la enseñanza. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Enseñando. Viendo la fe de los hombres, le dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Qué le dijo al paralítico? Le perdonó los pecados, dijo la niña. Y escuchen los evangélicos disfrazados. Oigan. Algunos escribas que estaban allí sentados. Algunos, no evangélicos, sino escribas que hoy día son los evangélicos que estaban sentados. Comenzaron a pensar. Ellos piensan. Y díganme ustedes, si no piensan esto, los protestantes. Cuando usted va donde el sacerdote, el padre, le impone la mano, le perdona los pecados en el nombre de Cristo, de una vez los protestantes. Oigan, los aquí pintados. ¿Por qué habla este así? ¿Por qué los curas enseñan eso? ¿Por qué hablan así? ¿Cómo? Eso es una blasfemia. Eso es una mentira. Católico, eso es mentira que los curas pueden perdonar pecados. Eso es mentira que Dios dio poder a los hombres por más pecados. Eso es mentira. Uno se tiene que ir a confesar allá a la pata de un palo, allá y decir los pecados a Dios y Dios los perdona. Eso le pasó a Judas. ¿Y sabe qué le pasó? Agarró un acabullo y se amarró y se ahorcó por confesarse a la pata de un palo. Y yo no tengo que confesar con Dios directamente, decirle, Señor, yo pequé y decir mis pecados. Eso es mentira. Oigan. Los evangélicos pintados, dibujados. Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? Sólo Dios puede perdonar los pecados. En la iglesia católica están mintiendo porque no se perdonan los pecados. Conocí la luz. Me salgo del evangelio, me meto en evangélico, me salgo del católico, me meto en evangélico. Amén, aleluya. Ahora mire, Jesús estaba, Jesús estaba enseñando. Miren la enseñanza. Conociendo Jesús lo que estaba pensando, le dijo. Para los evangélicos con cariño de parte de Jesús. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué andan pensando así? ¿Por qué andan diciendo que un hombre no puede perdonar pecados? ¿Por qué andan pensando de esa manera? ¿Ustedes no leen las escrituras San Juan 20, 23? Donde Jesús dice, búsquenla ahí acá, por favor. San Juan capítulo 20, versículo 23. Jesús estaba enseñando. Y miren la enseñanza. Ustedes no han leído en las escrituras. Venga para acá, acá, por favor. Donde dice San Juan 20, 23. ¿Qué dice? Óiganlo. Después del 22. Aquí dice. Oigan, 19. Muy bien. Dicho esto, sopló sobre ellos el Espíritu y les dijo. Reciban el Espíritu Santo. Oído al tambor. Ya que yo ni me escucho. Ahí para que escuchen. Ajá. Oigan. A quien ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Jesús dijo. ¿Por qué piensan así? Y en el Evangelio de San Juan 20, 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Por qué les enseñó eso a los escribas? Porque estaban diciendo. ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? ¿Por qué los protestantes hoy día dicen que un cura no puede perdonar pecados? Si Jesús dice en el Evangelio de Juan 20, 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. ¿Por qué piensan así? Gracias. Oigan. ¿Por qué piensan así? Que es más fácil decirle al paralítico. Tus pecados te son perdonados. O decirle. Levántate. Recoge tu camilla y vete a casa. Y le hice una comparación. ¿Qué más fácil? ¿Perdonar los pecados o levantar al paralítico? Y Jesús hace las dos. Oigan lo que viene. Pan en la oreja. Escuchen. Pues para que sepan. Despacio. Pues para que sepan los protestantes. Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Para que sepan los católicos. ¿Qué deben saber? ¿Jesús estaba? ¿Jesús estaba? Pues para que sepan. El Hijo del Hombre. Que el Hijo del Hombre. Tiene poder en la tierra para perdonar. Ya, despacio, despacio. No me empuje. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre. ¿Qué? Tiene poder en la tierra. ¿Dónde tiene el poder el Hijo del Hombre? ¿Dónde? Entonces, si hay en la tierra un poder que Cristo dejó. ¿Y cuál es ese poder? Para perdonar los pecados. ¿Por qué los protestantes dicen que no hay en la tierra poder para perdonar pecados? Cuando Jesús enseña que sí hay en la tierra poder para perdonar pecados. Se le aflojó una tuerca, no leen la Biblia, no la analizan. Es que un cura no puede perdonar pecados. ¿Dónde dice la Biblia? Aquí dice la Biblia en San Marcos que los hombres tienen poder en la tierra para perdonar los pecados. Punto. Yo le creo a la Biblia. Y en San Juan 20, 23 dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. ¿Quiénes son los que piensan así? Los variceos, los escriba. Un hombre no puede perdonar pecados. Y hoy día, los protestantes. Pero eso no lo dice la Biblia. Que me muestre un protestante de la comunidad, donde dice a la Biblia, no te confieses con un hombre pecador, porque Dios no perdona. Pero la Biblia dice en Jeremías 17, 5, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y si usted va y se confiesa, confía en otro hombre. ¿Y usted no le come la comida de su mamá? ¿Y usted no se monta en el carro de su esposo? ¿Usted no confía en el chofer del autobús? ¿Que lo lleva y lo trae? Sí. ¿Y entonces es maldito también? La maldición de Jeremías no es porque usted se confiese. La maldición de Jeremías es porque usted aparte el corazón de Dios. Por eso lo que los protestantes dicen, maldito el hombre que confía en otro hombre, está malinterpretado. Y no significa que no se confiese. No hay cita bíblica que diga, no te confieses. Le estoy mostrando que sí hay poder en la tierra para perdonar los pecados. Y el poder se lo dio a los apóstoles. Escuchen. Tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Oigan. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios. ¿Por qué le daban gloria a Dios? Diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Esto que pasó de perdonar los pecados y de que el paralítico se levantara, jamás en la vida lo habíamos visto. Es algo nuevo para nosotros. Es algo asombroso. Es algo impresionante. Los protestantes todavía no lo han visto. Y por eso andan diciendo, no se confiese. Los protestantes todavía no lo han vivido. Y por eso andan diciendo, no se confiese con un hombre pecador. Nosotros los católicos, sí lo vivimos. Y disfrutamos de la misericordia de Dios y del sacramento de la confesión. Que no los engañen los protestantes. Con Jeremías 17.5, maldito el hombre que confía en otro hombre. Lean la palabra de Dios completa. Y se darán cuenta que no hay ninguna cita bíblica que diga, no te confieses con un hombre pecador. Eso es mentira de los protestantes. La palabra de Dios dice que el poder se lo dio a los hombres. ¿Dónde? Aquí en la tierra. No dice, cuando te confieses, confiésate con Dios directamente, Jesús. Sino que se lo dio a los hombres en la tierra. Que ustedes y yo aprendamos en este día dos cosas. Primero, aunque el paralítico no podía caminar, cuatro personas lo llevaron donde Jesús. ¿Y qué significa? Que aunque tengas paralíticos en tu casa que no vayan a misa ni crean en Dios, usted puede venir al Santísimo y decirle, Señor, allá tengo unos hijos requeteflojos y perezosos, durmiendo. Allá tengo unos hijos que no quieren saber nada de ti, pero yo vine a orar por ellos y a decirle que están paralíticos, que los levante de esa cama, que los levante de esa flojera. Allá tengo unas hijas que no se han casado por la iglesia y están paralíticas en el pecado de la fornicación. Pero yo vengo a decirte a ti que levante a mis hijas y a mis hijos de ese pecado. Allá tengo en mi casa una cuerda de borrachos, que mis hijos se están portando más unos drogómanos. Y yo vengo a decirte a ti que los levante de allá. Eso fue lo que hicieron los cuatro hombres. Primera enseñanza. Segunda enseñanza. Si hay poder en la tierra para perdonar los pecados. Y Dios se lo dio a los sacerdotes. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.